Hey, ¿está quién te dijo que te tengo que pedir permiso? No, ¿quién dijo que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso? Sola, solea, sola, solea. Esto está a puntito de empezar. No imagináis las ganas que tenía de rodar en Córdoba, mi tierra de nacimiento, donde yo he crecido hasta los 11 años, donde me he criado, me he empapado de la música, de todas las índoles. Árabe, rumano, hindú, tiene tanta esencia la ciudad. Yo creo que esa multiculturalidad es lo que me ha dado Córdoba, ese sello. Me sale la gitana, es un grito de guerra, para mí significa y representa todo tipo de mujer que se siente en algún momento de su vida infravalorada, encerrada, ya sea por el hecho simple de ser mujer. Y es un grito que saca de dentro la rabia y la fuerza que llevamos todas dentro. Es que tenía muy claro lo que quería en este vídeo. Y hay ciertas cosas que no se pueden quedar atrás, ni por tiempo, ni nada. Porque lo tengo muy bien en mi cabeza desde que compuse la canción. Ya veía el videoclip. Tener el puente de Santa Fae, solo para nosotros, fue un privilegio muy grande. En Córdoba, tenía que ser en Córdoba, eso era seguro. Y tenía que pasar por estos sitios emblemáticos y de esta manera, de esta sucesión. Estamos poniendo a Córdoba entera en pie y de Córdoba al mundo. ¡Gracias! Que voy a sumir mi blog, que me hace mucha ilusión. ¡Vente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!